En cada rincón de Colombia, nuestros niños, niñas y adolescentes merecen un entorno seguro donde aprender y crecer. Por eso, hoy la Procuraduría General de la Nación despliega un esfuerzo sin precedentes con procuradores regionales, provinciales y de familia a instituciones educativas por todo el territorio nacional. Nuestro compromiso con la niñez es firme, supervisar y asegurar que cada colegio y cada escuela cumpla con su deber de prevenir y actuar contra la violencia sexual. Las cifras son alarmantes. En 2023, 3.510 niños, niñas y adolescentes en Colombia han sido afectados por este fenómeno. Esto significa que cada día, 10 menores de edad son víctimas de violencia en sus lugares de estudio. Esta es una realidad que no podemos ni vamos a normalizar. La Procuraduría General de la Nación está al frente, más comprometida que nunca, trabajando incansablemente para proteger a nuestros menores de edad y para asegurar colegios seguros y libres de violencia sexual.